Bueno, me voy a poner a, yo que sé, Purina, que es de Fontaine, ¿no? Y aquí en, creo que esto era el edificio de Spina y Rosula, y si no, pues bueno, no pasa nada, si luego siempre pierdo, aunque da rituales. Bueno, vamos a mirar el Pity y esas cosillas para ponernos en antecedentes, como hago siempre. Me salió Purina y tengo Pity dos, bueno, uno o dos, como queráis decirlo. He tirado una vez. Así que 50-50, aquí me enfrento a ti. Eso sí que tenemos un montón de deseos para poder tirar con lo que queramos y más. 237 más 8, y en el almacén tenemos 38. A que Navia se va a venir, pero me gustaría ahorrar un poquito para los siguientes personajes. A ver si ganamos el 50-50. De esto, si no recuerdo mal, sacarosa, lógicamente la tengo C6. Creo que Rosaria también la tengo C6. Y Candance, creo que la tengo C0. Ah, no, C3. Mi Candance es C3. Entonces, el truco es poner a Taylor Swift. Pongo música de Taylor Swift. Eso sí, esto a YouTube no va a ir con música de Taylor Swift. Irá sin música de Taylor Swift. Así que, YouTube, imaginaos que hay música de Taylor Swift, ¿vale? Porque la vamos a poner. Bueno, pues aquí vamos a invocarla con música de Taylor Swift. Se va a venir rapidito, ¿eh? En la primera multi, doble legendario. Tremendo. Lo estoy viendo ya, lo visualizo. Mi suerte legendaria jamás... Jamás me falla mi suerte legendaria. Candance, C4. ¡No! No se viene aún. ¡Rosaria! Una tirada extra. Otra Candance. Pues ya está C5 Candance. En nada tengo la C6 de Candance. Que por otra parte está bastante bien. Tirada 30, Pity 31. No se viene. Vamos, hombre. Venga, otra Candance, ¿no? Sacarosita. Tirada a Mojón. Cuarenta y uno. Venga, venga. Irly Pity, ¿pa' qué? ¿Eh? ¿Pa' qué un Irly Pity? Están sobrevalorados los Irly Pity. Solo sirven para la gente que... Que no le gusta gastar protogemas. A mí, como me gusta gastar protogemas, pues no necesito los Irly Pity para nada. ¡Rosaria! Que le cambiaron la skin, pero el Splash Art sigue siendo el mismo. Y esto ya es 50. A partir de aquí ya tiene chances de venirse, ¿no? Vamos, vamos. Se viene, se viene. No se viene. Le gusta alargarlo. No, hombre. Una Candancita para terminarla ya de rematar. ¡60! ¿60 te vienes? Como le gusta a este juego, dejarme sin protogemas, te lo juro. ¡No! ¡Rosaria! Ya sí te hemos visto, ¿eh? Estás muy mona. Muy bonita. Vale. Deja paso a otros personajes. Bueno, aquí está. Ahí, ahí, ¿no? Porque ahora sería 71. Está cerca. Se huele el perfume de Navia, que por cierto tiene que ser muy bonito, ¿eh? Un olor muy agradable. Estoy diciendo cosas bonitas. Navia, vente, por favor. Venga, buscamos la última Candance. Bueno, Arco de Favonius no hemos dicho, ¿vale? Ah, última Candance viene. Que no sé si saldrá ya nada de cuatro estrellas, pero bueno. Venga, échame otro cuatro estrellas. ¡Joder! ¡Qué mojón de tirada! Bueno, pues ahora sí nos enfrentamos al 50-50 ya por narices. Aquí tiene que salir. Si no sale aquí, me pega un tiro en la pierna. En directo. ¡Ay! Por favor, por favor, por favor. Ya no tiene la gracia perder 50-50. De verdad, no tiene gracia ya. He perdido muchos. Dame un poquito de suerte, por favor. Madre mía. ¡Por favor! Bueno, mira, Candance C6. Yo ya vi esto, me da mucho susto, ¿eh? Me da mucho susto esto, ¿eh? Por favor. ¡No, joder! ¿Pero por qué? Dios, tío, este juego me odia, tío. Sí, sí, ya. Doble pa' otros. A mí no me trata tan bien la vida. A mí no me trata tan bien la vida. Joder. ¡Ya! C5. Constelación 5. Constelación 5, Jin. De verdad, Jin. O sea, para ya. O sea, es que es mi C5 de Jin. Te juro que yo en la vida pensaba que iba a tener un personaje del permanente tan alto, tío. O sea, hay otros personajes del permanente que me gusta mucho Jin, pero... ¡Eh! Ya, por favor. Por favor, sal rápido, tío. De verdad. O sea, por favor. Que te cuesta entregarme un personaje rápido ahora. En serio. Tío, ya no necesito nada más de este banner. Nada más que a Navia. Por favor, échamelo rápido. De pity en pity me voy. De pity en pity me voy, tío. Es que estoy seguro. Ya todo lo que salga me da igual. Es que ya pa' qué quiero mirarlo, tío. Ah, venga, Rosaria. Bueno, tirada a 10 era. Pero no sé cuánto habrá salido después. Pero bueno, 15 o así será, supongo. Es que no tengo suerte. Haga lo que haga, macho. Haga lo que haga. No tengo suerte. Es increíble. No hay nada que pueda hacer para que me dé suerte esto en la vida. No sé, tío. Al final, digo, no me va a salir la C6 de Kandam. No te preocupes, te la atamos. Si vas a tener que tirar todas las veces aquí a este banner. Esta sería la... Sí, 30, ¿no? Así. Creo que sí, ¿no? 30 o 20. Me he perdido. Porque como queréis, súper rápido he perdido la cuenta. Es horrible, ¿eh? Creo que era la 20, ¿no? La anterior. Venid a sufrir con Antonio. Si queréis verle sufrir, posponeos sus vídeos. Y venle cómo tira protogemas a la basura sin parar. Si os sentís desgraciados, no os preocupéis. Siempre hay alguien con menos suerte que tú. Sí, sí. Doble mojón se viene. Hola, Sakarosa. No tengo nada en contra de ti, Sakarosa. De verdad, me encantas. Oye, lo que me están saliendo son... Muchos dupes, ¿eh? Dupes todos los que quieras. Menos mal que eso lo transforma en... En deseo, ¿sabes? Por lo menos no estirar vacías al vacío. Sí, en el asegurado, ahí nos vamos seguro. Early pity no existe en mi juego. Eso no existe. Mi cuenta está configurada para evitar early pities. Tiene ahí, cambia la casilla de early pity desactivado. Y también tiene desactivada la casilla de gana 50-50. ¡Ay! Bueno, esto no está mal, ¿no? Esto será prontito, ¿no? Esto ha sido 50 o sí, o... O he tirado tan rápido que ni me he dado cuenta. Bueno, pues... Pues menos mal. Yo ya estaba... Estaba... Estaba ya... Super... No va a salir nada. Joder, es que... ¿Te crees que viene al principio, eh? Navia... Navia... ¡Me cuestas los dolores! Me has costado los dolores, Navia, pero qué bonita eres. No, 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 no Gracias por ver el video.